son diabólicas, insólito, simplemente, extraordinario. En ocasiones se trata de familiares que han muerto y no quieren dejarnos. Hay muchos casos así, pero uno de los más terroríficos es el que vive una familia con el espíritu de una niña que atormenta a otra que ha llegado a vivir a su casa. Las imágenes son impactantes, se han recogido testimonios estremecedores, pero todo esto lo verán al regresar del corte comercial. Esto es insólito, simplemente, extraordinario. Propiedad en ruinas, parece que fue abandonada hace muchos años. Ha sido sitio para curiosos que por las noches deciden aventurarse a explorar, pero no todos han tenido la suerte de encontrarse con espectros, con espíritus del más allá. Es curioso, pero quienes se atrevieron a entrar de día experimentaron el verdadero terror. Lo que vieron es insólito, simplemente, extraordinario.